Vamos a la actualidad, hay mucha información para el día de hoy, amigas y amigos, hay muchísima información. Bueno, a raíz de la locución del jefe de estado, del presidente de la república, el licenciado Luis Abinader, una alocución al país en donde el presidente la aprovechó para cuestionar, para criticar y para atribuir los efectos devastadores de la crisis al gobierno anterior del partido de la liberación dominicana. El presidente Luis Abinader, en esa intervención, dijo que el país no está viviendo una crisis solo por la pandemia del coronavirus, sino también por el manejo erróneo, por el abuso del gobierno pasado y por los terribles y desafortunados actos de corrupción que se vivieron. El presidente Luis Abinader atribuyó el descalabro de la economía nacional a la gestión o a los los gobiernos del presidente Danilo Medina. A su vez, el partido de la liberación dominicana decidió responder al jefe del estado. El partido de la liberación dominicano decidió responderle al presidente Luis Abinader. le respondió y enfatizó en el hecho de que ellos no son responsables de la crisis que vive el país. y otros dirigentes fueron más lejos y dijeron que el presidente Luis Abinader tenía que medir sus palabras al referirse al PLD. Bueno, esto lo externó Melanio Paredes. El miembro del comité político, Euclides Gutiérrez Félix, dijo que no tenía nada de cierto, ni de veracidad, lo expresado por el presidente Luis Abinader. En fin, el PLD aprovechó el escenario para defenderse de las acusaciones del presidente de la república, bueno, en su legítimo derecho. El partido de la liberación dominicana, con mucho entusiasmo, con mucha firmeza, salió a luz pública y defendió las ciclas del PLD y de la gestión de gobierno y de la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina. Estamos totalmente de acuerdo con esta iniciativa del PLD. Están en el legítimo derecho de responder las acusaciones. Y tienen que hacerlo. Pero yo creo que esa no debería ser la principal preocupación del partido de la liberación dominicana. Ni de los miembros del comité político, ni de los miembros del comité central de esa entidad política. Yo creo que las preocupaciones deben ser dos. Primero, ¿qué hacer cuando comiencen los sometimientos a la acción de la justicia de los exfuncionarios? Sabemos que no hay que tener una bola de cristal para saber que en las próximas semanas o en los próximos meses un grupo de exfuncionarios serán sometidos a la acción de la justicia y serán procesados. Esa debe ser la primera preocupación. ¿Qué hacer para enfrentar al gobierno y para defender a los exfuncionarios y sobre todo para recibir el impacto en la opinión pública que será devastador para el PLD? El otro punto es, la otra preocupación es, el Congreso, Vido Medina, en el que ya está inmerso el partido de la liberación dominicana. La preocupación tiene que ser en relación a los cambios de la estructura del partido de la liberación dominicana. Cambios profundos en las estructuras de arriba hasta abajo. Desde los miembros del comité político, desde los miembros del comité central, desde las direcciones provinciales, desde las direcciones municipales, desde los presidentes de comités intermedios, hasta las seccionales del exterior. Ese partido hay que refundarlo, hay que cambiarlo, elegir un nuevo presidente y un nuevo secretario general. Esas son las dos verdaderas preocupaciones que debe tener el PLD en estos momentos. Están en el legítimo derecho de responderle a Luis Abinader, al presidente. Eso está muy bien, ¿eh? Eso está perfecto. Eso está muy bien, pero esa no debe ser la preocupación, lo reitero. Lo que le viene al PLD desde el punto de lo que es la lucha contra la corrupción administrativa, desde el trabajo del Ministerio Público encabezado por la magistrada Germán, es una pesadilla. ¿Por qué? Porque el país está ansioso, tiene sed, tiene ansias de justicia. El país necesita y quiere que se materialice una real y efectiva y, sobre todo, seria lucha contra la corrupción. También, y este gobierno lo sabe, el presidente Luis Abinader y sus principales colaboradores lo saben. Y además, esto puede desviar la atención pública, esto puede desviar la opinión pública en estos momentos de pandemia, en estos momentos de una lamentable y desafortunada situación económica. Aparte de que se va a complacer a la gente, al pueblo dominicano, con el sometimiento de exfuncionarios, también se aprovecha esta iniciativa judicial para desviar la atención pública. Porque de una u otra forma, esto también es un espectáculo, esto es un show. Y cuando el pueblo tiene hambre, hay que darle feria, hay que darle circo. Y el PRM y el gobierno lo saben. Saben que el país desea con ansias ver gente presa, ver gente procesada, ver personas a las que se le incauten las propiedades, las fortunas que adquirieron de forma ilícita. Entonces, resumiendo, yo creo que esa es una de las principales preocupaciones que sí debería tener el partido de la liberación dominicana. ¿Cómo recibir el impacto, repito, de lo que viene? Y hacer los cambios profundos de rostros en la opinión pública. Esto solamente pueden hacerlo a través del Congreso. Cambiando, repetimos, presidente del partido, secretario general, comité político, comité central, direcciones provinciales, municipales, presidentes del comité intermedio y seccionales en el exterior. Si el PLD no se preocupa y no prioriza en esos dos puntos, está destinado indefectiblemente al despeñadero. No tiene la mínima posibilidad de volver al poder. Aunque el presidente Danilo Medina dice que el PLD vuelve en el 2024. Y yo creo que hasta sería bueno para hacer una pregunta a ustedes. ¿Están ustedes de acuerdo con el presidente Danilo Medina? Con el expresidente Medina, que dice que el PLD vuelve en el 2024. Que el PLD va a retornar al gobierno en el 2024. Y que el PRM solo tendrá cuatro años.